¿Qué irán a decir ahora? ¿Qué dicen que van a hablar? ¿De dónde salió ese carro? Los escucho murmurar De seguro hay malos pasos por las calles a adelantar Trajeteando con los vagos que se juntan pa' rayar De malandro no me bajan, piensan que soy criminal Mas no saben lo que pasa, nomás hablan por hablar Mis tatuajes representan el valor y la lealtad Este barrio lo defiendo sin mi sangre derramar No me juzguen sin conocer la verdad de mi historia Nunca conocí a mi padre y a los diez perdí a mi mamá Era un morro que a esa edad me la tuve que rifar Me metí en las calles pero con coraje La ferrie bastante, salí hacia adelante Hoy me he superado, ya no soy un vago Vengo desde abajo y miren donde estamos Con la frente en alto, seguimos bateando Los de la Skywalk Que ironías de la vida, antes no había ni pa' comer Ahora verdes duplicamos puras paquitas de a cien El negocio va creciendo y voy subiendo de nivel Hoy disfruto de la vida porque todo marcha bien Mi esposa y mis dos princesas por ellas todo daré Son mi vida, son mi fuerza, de ellas siempre cuidaré Y gracias que mi destino haya cambiado para bien Las batallas las gané, más la guerra sigue en pie He aprendido en el camino a valorar a quien esté Nunca he sido presumido, sencillo me mantendré Firmes con los que han creído que este morro iba a crecer Siempre muy sereno, trabajo derecho Sé de dónde vengo y sé dónde me encuentro Ya me he superado, ya no soy un vago Vengo desde abajo y miren dónde estamos Vengo desde abajo y miren dónde estamos Vengo desde abajo y miren dónde estamos